La calidad que destila el joven y talentoso nuevo futbolista del Real Madrid, Mateo Kovacic. Pues enseguida vemos todas las imágenes de esa presentación, pero también hay que hablar de lo deportivo, y es que el Real Madrid, después de ganar ahí el trofeo Santiago Bernabéu, ha entrenado esta mañana en Valdebebas. Nos vamos a la ciudad Real Madrid. Paola Castillo, muy buenas. ¿Qué tal Javi? Pues vuelta a los entrenamientos para el equipo de Rafa Benítez. Ya sí que sí, pensando en ese arranque de liga que tendrá lugar, recordamos, frente al Sporting. En gran ambiente el que se ha vivido hoy aquí en la ciudad Real Madrid. No es para menos después de que ayer levantasen ese trofeo Santiago Bernabéu. En nada volvemos y os contamos cómo se ha llevado a cabo la sesión de entrenamiento. Gracias Paola. Pues enseguida vemos también las imágenes del entrenamiento del Real Madrid, pero hay más cosas en este miércoles 19 de agosto. Sumario, y comenzamos. Vamos a conocer un poquito más, por supuesto, al nuevo jugador blanco, calidad y juventud. Austríaco de nacimiento, croata de nacionalidad, medio centro ofensivo, pero que también sabe defender. Así lo definía su nuevo entrenador ayer en la sala de prensa. Es un medio centro de calidad, con tendencia a ir hacia arriba, muy bueno en la... ...de Marcelo en el minuto 80 del trofeo Santiago Bernabéu. Un golazo espectacular que valía el trofeo Santiago Bernabéu. Después, era el brasileño. Estaba contento en los micrófonos de Real Madrid y Televisión. Estoy muy contento, sí, por el gol, pero creo que lo más importante que hemos conseguido ha sido hacer un buen partido, un partido serio. Tenemos que empezar bien la temporada. Y Marcelo, junto a Sergio Ramos, los dos capitanes del Real Madrid, sé que levantaron ese trofeo que se vuelve a quedar en casa. La edición de 2015 ante el Galatasaray, que lo puso muy difícil, se queda en las vitrinas del Real Madrid. Y como nos contaba Paola, trabajo y más trabajo para el Real Madrid, porque la liga está a la vuelta de la esquina. El domingo ante el Sporting de Gijón arranca la competición y esta mañana los blancos han vuelto al trabajo en Valdebebas. Veremos todas las imágenes también. Y para terminar, hablaremos de la selección española de baloncesto y de un hombre Felipe Reyes. Ayer clave que con ese palmeo le daba la victoria ante Venezuela. Fue el mejor del partido, el capitán de España y del Real Madrid. Música ¡Suscríbete al canal! Real Madrid nos vamos al césped de ese estadio Santiago Bernabéu porque Rocío, esta mañana ha sido la presentación, has estado cerca de él y la verdad es que ha sido emocionante verle hablar al nuevo jugador blanco. Emocionante verle, emocionante escucharle y emocionante ver la sonrisa tremenda que ha lucido durante toda esta mañana tan especial en el estadio Santiago Bernabéu. Una mañana en la que el jugador ha estado muy arropado tanto por la afición del Real Madrid, le ha dicho el presidente Florentino Pérez que le va a apoyar siempre como por su familia, que le ha querido acompañar en este día. En este día en el que hemos conocido que Mateo Kovasi, que este juventísimo futbolista de 21 años, va a lucir el dorsal 16. Hemos escuchado al presidente del Real Madrid decir llegas al club de las 10 copas de Europa y él sabe perfectamente a dónde llega porque no en vano en sus primeras palabras como futbolista del Real Madrid ha dicho llego al club más grande del mundo. Una locución que terminaba con ese grito del madridismo, ese a la Madrid y en una presentación en la que hemos escuchado al presidente Florentino Pérez destacar la experiencia, la juventud y el talento de este nuevo futbolista del Real Madrid. Hoy estamos aquí para presentar a un nuevo futbolista. Es joven, muy joven, pero con experiencia y con un gran talento que nos ayudará a reforzar nuestra plantilla. Es un gran jugador y llega procedente de una liga importante como es la liga italiana y de un club histórico y amigo como es el Inter de Milán. Hoy damos la bienvenida a Mateo Kovacic. Querido Mateo, llegas con tan solo 21 años al Real Madrid. Llegas al club más prestigioso y más valioso del mundo. Llegas al club considerado por la FIFA como el mejor club de la historia y comienza para ti una nueva etapa que va a ser apasionante. Este es el equipo de las 10 copas de Europa y quiero decirte que formar parte de este club es un privilegio, pero ese privilegio implica también una inmensa responsabilidad, entrega, esfuerzo, sacrificio y ofrecer siempre en el campo lo mejor de ti mismo. Tu país, Croacia, ama el fútbol y tú eres el quinto jugador croata en formar parte del Real Madrid. En Croacia ganaste dos veces la liga y la copa con el dínamo de Zagreb. Dos dobletes consecutivos en un equipo en el que debutaste siendo un chaval de 16 años. Te convertiste en el goleador más joven de la historia de la liga croata y has sido internacional en más de 20 ocasiones. Acabas de llegar a Madrid y a partir de este momento esta ya es tu casa. Este club estará a tu lado y no olvides que nuestra afición te apoyará hasta el final si tú lo das todo por este escudo. Como ha hecho un compañero tuyo de selección que bien conoces como es Luka Modric. Él sabe muy bien que uno de los principios sagrados de este equipo es que aquí nadie se rinde jamás. Querido Mateo, estamos seguros de que nos ayudarás a ser mejores y que con tu talento y tu entrega por esta camiseta podrás vivir algo excepcional en el mundo del fútbol. La emoción de formar parte de la gran historia del Real Madrid. Bienvenido Mateo Kovacic, bienvenido a tu casa, bienvenido al Real Madrid. Muchas gracias. Agradezco a todos un buen soporte a las palabras bonitas del presidente. Tengo un agradecimiento grande al club porque desde hoy ya me ofrecen su apoyo. Espero una gran colaboración. Creo que estoy en el club más grande del mundo y esto para mí significa algo especial. Y espero mucho de mí y de todo el equipo. A la Madrid. La sonrisa y las primeras palabras de Kovacic en ese antepalco del estadio Santiago Bernabéu. Y después cambiaba, tenía un nuevo jugador del Real Madrid de vestirse de corto y de hacer disfrutar a los aficionados muy cerca donde estás tú. Voy muy cerquita y rápidamente, pero además de verdad porque no ha tardado nada en aparecer por este túnel de vestuario. Primeros gestos ya de felicidad, pues ese pulgar hacia arriba, todo ok, todo fantástico en esta mañana aquí en el estadio Santiago Bernabéu. Y claro, ha llegado ya con el balón y que ha hecho nada más tener el balón. Pues darnos algunas de las primeras pinceladas ya de la calidad que atesora y de la que vamos a disfrutar aquí en el Real Madrid. Un jugador que ha hecho las delicias de los centenares de aficionados madridistas que se han acercado al estadio Santiago Bernabéu a darle la bienvenida. Es una tradición que haya balones lanzados a la grada, pero es que además Mateo Kovacic ya desde el primer día se ha querido mostrar muy muy cercano con esos aficionados del Real Madrid. Así que para los más pequeños el balón era directamente entregado en persona. Ha lanzado un penalti, también muy celebrado ese primer gol como esa imagen maravillosa besándose el escudo del Real Madrid. Un futbolista que hoy ha estado acompañado en este día tan especial por su familia y que ha querido inmortalizarlo con un selfie. Un futbolista que después del césped ha estado en la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu. Vamos a escuchar esa primera rueda de prensa de Mateo Kovacic. Real Madrid es el club más grande del mundo. Espero no defraudar y cumplir con todas las esperanzas. Y gracias a todo el club por apoyarme. Donde mejor me encuentro en la posición centrocampista defensivo. Según mi opinión es donde más cómodo me encuentro, pero es la decisión de entrenador. Sí, he hablado con él muy breve. Me ha dado la bienvenida. Yo le conozco de Nápoles y estoy muy contento de poder trabajar con un técnico tan importante y tan grande. Seguro que todos los jugadores son fenomenales, pero por supuesto un jugador que es el más grande y más goles da para Real Madrid es Ronaldo. Y tal y como me dije, para mí es un gran honor estar en este equipo y con jugadores que han vivido todo tipo de experiencias. Y yo estoy comenzando. Esa es una pregunta más difícil siempre. ¿Qué puedo aportar? Pues Real Madrid sabe por qué me ha traído. Saben cuáles son mis posibilidades. Vuelvo a decir, soy muy joven. Lo único que puedo garantizar es el empuje de la juventud. Y agradecimiento de poder jugar en este equipo y aprender. Y es un gran honor. Y espero no defraudar las expectativas de Real Madrid. He firmado por Real Madrid. Es una oportunidad de mi vida. Y no creo que tendré más oportunidades de estas. Es la vida de un futbolista. Yo estoy acostumbrado a momentos difíciles. Y estoy feliz que esté aquí. Mi familia también está feliz de estar aquí. Pues así hablaba Mateo Kovacic. Un jugador muy joven de un año. Pero que tiene ya una larga experiencia. Dos temporadas y media en la Liga Croata. Y esas dos temporadas y media desde las que viene en el Inter de Milán en el Calcio. Un jugador que vive la oportunidad de su vida como hemos escuchado en una mañana. Que hemos vivido aquí en directo en Real Madrid Televisión. El día de la presentación de Mateo Kovacic como jugador del Real Madrid. Ojalá dentro de muchos años recordemos con mucho cariño este día. Así es. Ojalá así sea. Muchas gracias Rocío. Y vamos a seguir hablando y recordando. Y conociendo un poco más al nuevo jugador blanco. A Mateo Kovacic. Un medio centro del que hablaba ayer Rafa Benítez. Del que hablaba también Emilio Butragueño. Y que juega así. Mateo Kovacic es futbolista que a todo entrenador le gusta tener en sus filas. Toque, recorrido, precisión en el golpeo. Pasador, distribuidor. Con llegada perfecto nexo de unión entre la defensa y el ataque. Llega al Real Madrid con solo 21 años. Pero su manera de desenvolverse en el terreno de juego es la de todo un veterano. No es para menos porque tanto en el Dinamo de Zagreb como en el Inter de Milán acabó convirtiéndose en el auténtico jefe del centro del campo. Lo pudimos ver hace apenas unas semanas en el duelo de pretemporada entre los blancos y los norachurri. En el que Kovacic fue el mejor de su ya ex equipo. Su carrera habla de un ascenso meteórico hasta el primer plano del fútbol europeo. Nacido en Linz, Austria, el 6 de mayo de 1994. A los 13 sus padres, de origen bosnio-proata, se marcharon a Zagreb. Donde el joven Kovacic se enroló en la fructífera escuela del Dinamo de Zagreb. Pronto comenzó a destacar y con solo 16 años, en 2010, debutaba en el primer equipo. A partir de ahí no hubo nadie que le moviera del centro del campo. Creció y se convirtió en estrella en su país y pronto los grandes de Europa comenzaron a fijarse en él. Más aún cuando fue nominado al Golden Boy 2013. Galardón que se otorga al mejor jugador joven de Europa. Fue el Inter el que terminó llevándoselo a Milán. A cierto pleno porque nada más llegar se asentó en el once titular. Y desde entonces se erigió en el estandarte del conjunto nerachurro. En dos temporadas y media ha jugado 80 partidos de liga y ha marcado 5 tantos. Todos ellos en la campaña pasada. Su nombre también es ya importante en su selección. Ha aprendido de Luka Modric y ya ha disputado 21 encuentros oficiales. De hecho estuvo presente en el último mundial en Brasil con solo 20 años. Es Mateo Kovacic, un talento innato, extraordinario. Un centrocampista total que ahora pone todas sus virtudes a disposición del Real Madrid. Kovacic es un jugador de calidad. No es el medio centro defensivo, no es el medio centro recuperador. Sino que es un medio centro de calidad con tendencia a ir hacia arriba. Muy bueno en el pase interior, en el golpeo y muy dinámico. Yo creo que es un jugador que no se asusta cuando tiene que asumir responsabilidades. Y esa situación junto con su edad y el futuro que tiene hace que sea un gran jugador para el Real Madrid. Un jugador de gran talento, de enorme talento, muy joven. A pesar de que tiene 21 pero ya lleva varios años en Italia. Con lo cual esta experiencia seguro que le ha ayudado a madurar. Y tenemos muchas expectativas puestas en él porque es un jugador que puede jugar en varias posiciones. Y que entiende muy bien el juego. Técnicamente es muy dotado. Con lo cual sin duda va a ser un gran fichaje. Bueno pues esta mañana ha sido el día de Kovacic. Y ayer fue el día, la tarde noche del trofeo Santiago Bernabéu. Espectacular el ambiente en la presentación del Real Madrid en su estadio. Espectacular partido y golazo para que el título se quede en casa. El trofeo Santiago Bernabéu se quedó en casa. Bien se aseguró de ello Marcelo con un gran gol que puso el 2-1 definitivo en el marcador frente al Galatasaray. El Real Madrid se presentó frente a su afición con una idea clara. La de atacar y hacer gol. Dos veces lo intentó Cristiano. Bueno ya...